Hola a todos, hoy tenemos un tractor John Deere 6920 en el cual ha dejado de funcionar la suspensión de la cabina. Para diagnosticar el problema vamos a hacer uso de YALTES. Lo primero de todo será encontrar el modelo en la herramienta. Seleccionamos el nodo tractor, filtramos por John Deere y escogemos el modelo 6020 de la familia 6 series. A continuación, conectamos al sistema encargado de controlar la suspensión del vehículo. Para ello, buscaremos el conector de diagnóstico del tractor en la ubicación mostrada y haremos uso del conector JDC217. Una vez estamos dentro del sistema, hacemos diagnóstico para ver los errores que pueden estar ocasionando el problema. Como podemos ver, se encuentra el código de error 324075.13, sensor de posición de la cabina, tensión de la señal demasiado baja durante el movimiento descendente, activo. Clicando sobre la interrogación podemos obtener una información del componente y su esquema eléctrico. Para solventar el error, cambiamos el sensor defectuoso que está causando el problema por uno nuevo. Tras sustituirlo, realizamos una calibración de la suspensión de la cabina para guardar los nuevos valores en la unidad de control. Como podemos ver, la cabina del tractor se desplaza arriba y abajo automáticamente para que el sensor sustituido obtenga los valores máximos y mínimos que se van a alcanzar. Después de haber sustituido y calibrado el sensor, haremos diagnóstico otra vez para ver que el error ha pasado a inactivo y así poder borrarlo y continuar trabajando cómodamente.